Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes como la ICH. El Centro de Operaciones de Emergencias COE incrementó a 17. Las provincias en alerta por los campos nubosos, efectos generados por el paso huracán Ernesto por el Caribe. En alerta María están Altagracia, Tomayor, La Romana, Samaná, El Cebo y Azua. Mientras que en alerta verde se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, Espaillat, Monte Plata, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Peravia. Sobre las condiciones marítimas, en la costa atlántica se desolta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, desde Cabo Engaño en Altagracia hasta Bahía de Manzadillo en Monte Cristi, a permanecer en puerto por un detiro progresivo del oleaje y vientos anormales. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.